¿Qué tal amigos de Rayfordul? Estamos acá con Camila Isabel Alves Pinoza, top 4 de Dragon Dool. ¿Qué tal Camila? ¿Te gustó el torneo o cómo le pasaste? Sí, estuvo bien. ¿Sí? ¿Te divertiste? Sí. ¿Y qué tal? ¿Con quién perdiste el último? ¿Qué quedé? Contra un Snake Eyes. Snake Eyes. A ver, muestra. ¿Qué jugaste tú? Yo jugué a Cash Tira. Cash Tira. Cash Tira. Ya, a ver, vamos a ver, muéstrenme. Son, jugué para el D3 Alves Pinoza. ¿Vuelta a la vuelta? Tres Alves Pinoza. No, tu vuelta al Tec no más. Dos Mourner. Dos Mourner. Tres Dimensional. Shifter. Dimensional Shifter. Tres Fenris. Tres Fenris. Tres Racer. Tres Racer. Tres Unicornio. Tres Unicornio. Una Terror Garra. Un Terror Garra. Dos Yukis. Dos Yukis. Tres Veilers. Tres Veilers. Tres Magias Cash Tira Beard. Rebeard, sí. Planeta Bajo Presión. Vale, tres. Un Terraforming. Tres Potés. Vale. Tres Cash Tira Teosis. Cash Tira Teosis. Solo puede haber uno. Sí. Y tres Infiniti. Permanent. ¿Cuántas en total en el Main Deck? Cuarenta. 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 A ver, vamos a guardarlo acá. Así. Ya está. Ahora, muéstranos tu Stradic. Llevo dos Tokens. Dos Tokens. Ah, ya sé que está jugando ya. Un Link Spider. Tire dos Link Spider. ¿A dos Link Spider? No Link Spider. No Link Spider. Un... Un Link... No te preocupes. No me ha ido, vale. Camila. Un... Heat Solve. Vale. Una IP Mascarena. Una IP Mascarena. La Pulusa. La Pulusa. Ya... SP. SP. Me echa Phantom Beast. Ese es para... Para eso lleva los Tokens. Sí. El nombre... El número, no te preocupes. Este es... Este, un Sinkro. Vale. Este... Este... El Red Ice. Sí. El Zeus. Zeus. Castira. Castira. Y el Vendai. 15 en total. Vale. 15. Ahora, muéstranme tu Saidek. Saidek llevamos la Villa Mas... La Vele. La Su... Tres de los Cachitos. Skill Dain. No. Skill Dain. Sí. Dos... Lining. Dos Twin Twister. Ah, le tienes miedo al VAC. A los que setean mucho. Sí. Sí. Harping. Harping. Ah, su madre, todo. Dimensional Barrier. Y Cosmic Sight. Y Cosmic Sight. ¿Todo contra el VAC? Sí. ¿A quiénes le quieres mandar saludos? ¿A tu papá? Sí. ¿Y a quién más? A tu mamá, que estás por ahí. Sí. Gracias, Mila. Te pasaste. Te pasaste.